¡Galudos a Lupita García! ¡Empate de Toño Martínez! ¡Sí, señor! ¡Galudos a Lupita! ¡Galudos a Javier de la Policía Ministerial! ¡Perdón, Ministerial! ¡Galudos a Javier! ¡Fuera! ¿Cómo está mi compa? ¡Galudos a Javier! ¡Aguén a su hijo! ¡Aguén a su hijo! ¡Empate de Toño Martínez! ¡Galudos a Javier de la Policía Ministerial! ¡Galudos a Javier de la Policía Ministerial! ¡Por poquito, hijo!